Buenos días, acá en la casa me hicieron unos arreglos, me organizaron toda la cocina, me hicieron la otra vez la poceta, me le pusieron una puerta a mi cuarto que no la tenía, esto me le ha dado mucha vida a la casa, me ha mejorado demasiado, veo mi casa más grande, veo mi casa más como más viva, me encanta todo lo que me hicieron, gracias a Dios, les agradezco mucho a todos por lo que me hicieron y las mejoras fueron francamente lo mejor, lo mejor que me le pudieron hacer a la casa, muchísimas gracias de todo corazón.